bienvenidos de nuevo a destiny en el segundo capítulo hemos conseguido esta aeronave ahí está bienvenido a la última ciudad segura de la tierra el único lugar que el viajero aún puede proteger llevó siglos construirla ahora contamos cada día que resiste y esta es la torre donde viven los guardianes bueno pues por fin se me ve sin casco plaza de la torre, la última ciudad de la tierra y bueno es el panorama ahora que he venido aquí no hay nadie no se ve nadie en la otra partida que jugué estaba lleno de gente y bueno esto normalmente está lleno de gente vale lo que pasa es que a las horas que estoy jugando pues supongo que todavía no hay nadie o había algún problema de conexión vamos a recibir nuestras recompensas comandante Zavala mentor de los titanes que llegan a la torre puede ayudarte con el armamento o sea ahí está saludos nos da una pechera cota de explorador que vale 50 lumen esto me lo he requerido 4 si caes estaremos detrás de ti vale espero no caer aunque será difícil vamos a continuar recibiendo premios vamos a ponernos la cota esta antes que se nos olvide eso es ahí lo veis y vamos a continuar explorando un poco la la torre ahí el armero ahí que tal ya has entrado en combate si que me das tu elegir entre una de estas la duke la trax calum 1 PSI umbra 1 nivel 2 creo que me lo voy a quedar la otra es la marshal estoy ahí ahí esta mismo ya esto esto me vale recarga sintética especial lo he comprado no tenía que haberlo comprado bueno ya está hecho ya el tema ya no no voy a cambiar vamos a seleccionarla ahí está 26 de daño y vamos a continuar hay que ir a la contra maestre para que me informe sobre mi nave algún defecto o algo tiene que tener y me la tienen que arreglar o cualquier cosa vamos a ver hasta aquí mi función es servirte bueno mejor las escaleras está arriba ahí está la banda holiday bueno pues ya está en teoría nos marchamos de aquí que raro no encontrar nadie aquí rarísimo bueno bueno pues vamos a ver no es nada nos vamos a ir activamos nuestro espectro y nos vamos a la órbita ahí lo he quitado ahora sí vamos allá ahí estamos la tierra iniciamos volvemos volvemos donde nos hemos ido de la primera misión ya lo dijo nuestro espectro volveremos cuando estés preparado y bueno ahora estamos algo preparados ya tenemos algo que nos respalda digamos aquí casi no queda nada los caídos se llevan todo tuvimos suerte al encontrar esta nave un guardián no puede hacer gran cosa para proteger a la ciudad sin una pero si queremos luchar fuera de la tierra necesitaremos un motor de distorsión y ese cosmódromo es el único lugar en el que aún podríamos encontrar uno ya sobrevivimos a los caídos una vez podemos volver a hacerlo vamos a por ellos la nave de un guardián fue derribada aquí recientemente si los caídos no se han hecho con ella quizá consigamos alguna pieza vamos a explorar poco a poco ahí nos marca si vamos a avanzar que hay enemigos y una baliza me parece vamos al vándalo nivel 2 con los enemigos y es lo que tiene Destiny los enemigos siempre serán del nivel que estés tú lo malo cuando te cruzas con enemigos de niveles superiores pues te encuentras con otros guardianes aún no sé cómo funciona realmente vamos al espectro que vaya haciendo el trabajo y nosotros nos sentamos aquí un rato está destrozada pero puedo aislar sus últimas transmisiones voy haciendo voy haciendo que yo estoy aquí tranquilo instalaron un concentrador de información aquí en los túneles de abajo deberíamos ir a ver bueno pues vamos a los túneles acceder a la red del cosmodromo para ver los detalles no sé enemigos venga fuera fuera fuera, 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 fuera fuera, fuera, fuera ese está cargadito de enemigos ¿eh? venga, que me queda vamos 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 por anunciar que ya hay fecha para, por ejemplo Grand Theft Auto para PS4 y y Xbox One como lo he visto hace un momento supongo que para el 18 de 18 de noviembre o sea que tenemos un mes de noviembre movidito y hablo de Xbox One de Play 4 la verdad es que no no estoy muy de esto bueno pero es igualmente las fechas son un juego todo multiplataforma así que tenemos por ejemplo bueno el tema de Assassin's Creed y Grand Theft Auto Assassin's Creed que me parece que va sobre el 12 no sobre el 14 Assassin's Creed Unity tenemos también el Rogue que sale en Xbox 360 y en PS3 viendo el trailer suena un juego realmente interesante lástima que salga ya para la consola anterior y tenían que haber hecho de alguna forma supongo que en algún momento podremos volver a jugarlo en las consolas de hoy en día vamos a usar el espectro aquí y ahora continúo hablando lo que necesitamos es un motor de distorsión así podremos saltar a cualquier luna o planeta más o menos nuestra única esperanza está donde hallamos la nave tenemos que volver atrás muy bien bueno pues lo decía Assassin's Creed sobre el 14 en Xbox One tenemos el 12 Halo la reedición con los 4 Halos Halo 1, Halo 2, Halo 3 y Halo 4 y esta vez intentaré conseguir pasármelo en el Halo 4 la otra vez en el Xbox 360 lo tengo en la edición coleccionista y la mala pata es que se me ha rayado no sé cómo el disco y no he podido terminar el juego o sea estuve jugando en multiplayer multi, multi, multi un día digo voy a volver a jugar la historia zasca no puedo avanzar la historia así que en esta vez no se me escapará y bueno y el GTA lo que he dicho el 18 de noviembre o sea en una semana nos salen 3 juegazos 3 que serán más o sea yo estoy contando esos 3 porque son los que a mi me llaman la atención realmente pero bueno luego tenemos también el Call of Duty y demás así que va a ser unas navidades que muchos tendremos que guardar algo para ellas porque si cogemos todo o nos saturamos y no lo seguimos jugando a los juegos se quedan almacenados en las estanterías que no será la primera vez o algo mira aquí tengo una vejía o un brazo una armadura de brazo o algo parece ¿no? venga vamos allá eso sí Destiny estará ahí ¿eh? espero que estés listo para esto muchos juegos reaprición limitada bueno aquí hay un pequeño corte porque me han eliminado me han cascado esta es la la novatada y bueno es que los enemigos realmente son jodidos la verdad es que jugué esta parte de la historia no me mataron y ahora me he confiado y me he liado por razas con uno y me han matado por eso he cortado el vídeo ¿veis? es que te dan dos hostias y ya te dejan creo que he perdido y tienes que cubrirte para continuar aparte que vuelven apareciendo enemigos todo el rato todo el rato y bueno es coger un poquillo el de esto todavía no tengo poderes ni nada ya iremos viendo que me evolucionan las pantallas y demás ahí tengo a uno una escoria sal de la escondite ¿qué dices? el charraco vence al arconte el objetivo es el enemigo ese veis que tiene una armadura amarilla o sea va a ser súper costoso matarlo pero es que el resto siguen apareciendo el arconte ese no se moverá mucho se le hará dar vueltas por ahí por la plaza central lo malo son los restos que si te centras en el arconte los otros te vienen por los laterales y te pueden pegar un susto de los buenos ahí está para aquí no se porque todavía no tengo la granada algo he cambiado con la anterior partida caen caen ese vándalo eh 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 tengo que ir a por munición ya habéis visto me quedo sin munición en el fusil y viene el arconte aquí a darme a darme calor así con la escopeta a ver si voy a aguantar un rato mira que hay munición le quito nada le quito nada y menos venga va el fusil tampoco es que me convenza mucho me voy a ir subiendo de nieves para conseguir fusiles mejores ahí lo tengo ahí lo tengo ahí lo tengo ya a puntito proteger este vándalo me está tolando venga vamos veis donde viene este ya a rematarme a darme una puntilla viene el tío por aquí tío venga fuera algo ahí lo tengo ahí lo tengo ya lo tengo vamos por aquí ya está ya está no van a seguir ni enemigos más ahí está ha muerto arconte eliminado subimos de nivel a nivel 3 y bueno ya habéis visto otra misión quizá afecte a los caídos y hemos conseguido un motor de distorsión podremos ir a combatir a la luna debes hablar con el orador pues vamos a hablar con el orador a ver que nos cuenta aquí no voy a conseguir nada más ¿no? no vale pues pasan estos 3 segundos y intro ahí estamos en la torre hubo un tiempo en el que fuimos mucho más poderosos pero eso fue hace mucho hasta que despierte y encuentre su voz yo soy el que habla en nombre del viajero debes de tener muchas preguntas guardián en su último estertor el viajero creó espectros para buscar a aquellos capaces de usar la luz como arma guardianes para protegernos ahora que él ya no puede hacerlo ¿qué le sucedió? podría hablarte de la gran batalla que ocurrió hace siglos de cómo el viajero quedó inutilizado podría hablarte del poder de la oscuridad su ancestral enemigo antes se contaban historias para asustar a los niños pero últimamente no ya ningún niño las necesita la oscuridad se cierne de nuevo y esta vez no sobreviviremos sus tropas nos rodean los caídos son solo el principio ¿qué puedo hacer yo? haz que la oscuridad retroceda los guardianes luchan en la tierra y más allá únete a ellos tu espectro te guiará espero que haya elegido sabiamente lo hice estoy seguro somos un equipo y tanto bueno pues lo vamos a dejar aquí en este segundo capítulo de Destiny espero que os esté gustando si veis like suscribiros y os espero en el próximo capítulo muchas gracias y hasta pronto y hasta pronto Gracias.